No va a cogerse a ir, no va a cogerse a ir. No va a cogerse a ir. No va a cogerse a ir, no va a cogerse a ir, no va a cogerse a ir. No va a cogerse a ir, no va a cogerse a ir. No va a cogerse a ir, no va a cogerse a ir. No va a cogerse a ir, no va a cogerse a ir. ¡Gracias! ¡Gracias!